Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como entrar y salir del modo seguro en Xamitrefe. Primero tenemos que mantener visionado al botón de inicio y de subir volumen hasta que aparezca esta barra. Aquí tenemos que apagar su celular. Esperamos 5 segundos hasta que se apaga. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que mantener visionado como 10-15 segundos, botón de inicio y de subir volumen al mismo momento. Y soltamos los botones cuando aparezca el logotipo Xamitrefe. Y soltamos los botones. Aquí como vemos estamos en el modo recovery para manejar, aquí tenemos que, bueno, tenemos aquí el botón de subir volumen y de bajar volumen. Y iremos a bajar volumen a opción save mode. Pulsamos aquí el botón de inicio. Esperamos hasta que se reinicie nuestro celular. Así ya como vemos estamos en el modo seguro. Este modo da que vosotros solamente tenéis, bueno, aplicaciones que están de fábrica. No solamente podéis usar, bueno, aquí no podéis instalar aplicaciones y nada. Para salir de este modo tenemos que hacer lo mismo. Mantener visionado el botón de inicio y de subir volumen. Y solamente reiniciar vuestro celular. Esperamos hasta que se reinicie. Y así ya como hemos salido del modo seguro. Y es todo. Mucho gusto por ver este video. Dejaran un beso en el comentario. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.